La semana pasada se llevó a cabo uno de los maratones más importantes del mundo en la ciudad de México donde miles de mexicanos, o sea de mexicanos y de otros lugares del mundo se dieron cita para participar en dicho evento Este maratón se hace cada año y como es de esperarse se realiza pues con mucho éxito y todos los que andaban ahí se tomaban cientos y miles de fotos antes de la carrera, durante la carrera, al terminar la carrera posaban con sus medallas, hasta las mordían y presumían que habían estado en este evento tan pero tan importante hasta que un estudio nos arrojó que más de 10 mil corredores de los 38 mil que se inscribieron hicieron trampa ¡Chingada madre! ¿Cómo los defiendo? ¿Cómo lo hago? Se hicieron precisamente de lo que nos catalogan, tramposos y huevones Y sí, así fue, como más de 10 mil corredores no pasaron por los checkpoints o las revisiones que estaban establecidas en ciertos puntos de la carrera Algunos de estos 10 mil que fueron sorprendidos tomando el camino corto, fueron expulsados por las autoridades y otros que a la mena hora mejor no se presentaron y muy temprano en la mañana se fueron por sus taquitos o unas quesadillas con queso o sin queso o como es, como le dicen por allá Las estadísticas de este estudio, que por cierto fueron norteamericanas, chinga, quedando mal con la gente de Trump Dicen que uno de cada tres corredores no pasó por todos los puntos de la carrera ¡Ah! Pero sí registraron sus tiempos y aparte calificaron para participar en la carrera de Boston que es la más importante en todo el mundo Y eso con un poquito de trampita nada más Ya andaban tomándose la foto con la medalla, como si hubieran corrido todos los 50 kilómetros Mordida y toda Tengan, bandita, madre ¿Cómo es posible que en estos tiempos de tanta tecnología, todavía podemos pensar ¿Y si recorto el camino? ¿Y si le doy por acá? ¿Y si me detengo antes? Etcétera, etcétera ¿Y luego llegar en un tiempo récord? Es más, todavía hubo gente más cínica que solamente registró su salida y la llegada de meta Oye nomás, así nomás de huevos Esos fueron sus únicos dos registros Entonces, ¿qué hiciste por estas tres horas? Empezó la carrera y después decidiste irte a aventar unos tacos O a lo mejor hacer algunos mandados O te fuiste a dormir o algún centro comercial Y ya nada más te acercaste a la recta final Ahí te le emparejaste a la cierta gente Y andabas ahí con la lengua de fuera Y sudando y las piernas guangas ¡Vendiéndola con madre! Veamos la historia de mi amigo Marco Antonio ¡Ay, Marco Antonio! ¡Qué hermoso, Marco Antonio! Él marcó su salida a las 7 de la mañana Y de ahí no marcó en los 5 kilómetros Ni los 10, ni los 15, ni los 20, ni 25 No, apareció en los 35 kilómetros Ahí es donde volvió a aparecer y como 10 kilómetros más y se acabó la carrera Y aquí lo podemos ver en la fotografía Muy feliz al compadre con su medalla Dándole un beso Es que me costaste tanto Tanta preparación Y véanlo en la fotografía La verdad es que la vende con madre Trae su borra Trae su celular aquí Trae sus audífonos Su toalla Su atuendo Todo de corredor En pocas palabras El vato traía todo el show vendiéndola a toda madre Que hasta todos nos hizo creer que corrió 50 kilómetros en 3 horas Tengan tantita Madre